Este miércoles arrancó en Morelia la colecta anual de Teletón 2013 en las instalaciones del DIF estatal. El coordinador nacional de recaudación Teletón, Ricardo Armas Arias, informó que Fundación Teletón decidió modificar la modalidad de colecta. Este año desapareció el boteo. Quizá suena como muy fuerte esta situación, pero al final estamos convencidos en la fundación que tenemos que ser una fundación de primera calidad. La presidenta del DIF Michoacán, Patricia Mora, celebró que ya se haga realidad en Michoacán el Centro de Rehabilitación Integral CREED Teletón. Fue una oportunidad de poderme acercar y poder traer este beneficio para nuestros niños michoacanos que tanto veía que se necesitaban. Y sobre todo, pues darle las gracias a todos los michoacanos que apoyaron la colecta. El boteo se transformó en cuatro modalidades. Alcancia Teletón, Alcancia Digital Teletón, MIPIME Recaudación con Pequeñas y Medianas Empresas y Recaudación Electrónica. El CREED Michoacán abrirá sus puertas en Morelia el 7 de diciembre. Atenderá a mil niños con la ayuda de 100 colaboradores. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.